Oscar de la Junta 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 Música Música Arriba, arriba, arriba Música Seguimos, seguimos, seguimos Toma música dice para la raza de Calderón Y la chona de Zapote, saludos Saludos, saludos, saludos Vamos a seguirle viendo más compaguitos Para que les siga bailando Y disfrutando esta noche En esta ocasión Aquí en el Zapote Para jugar tu presente Es el conjunto bravo Y se lo veamos Báilese, báilese esto Goja Música Rico, rico, rico Música 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 Que bailamos el meridiano Así, así, así Con mi negocio, presente Los Oscar Productions Oscar Productions Un saludo hoy por las rocas del Saucillo Mi primo, por ahí queda presente Saludotes Báinale Vetejaras de Berrios Y puro zapote, sí señor Los señor saludando a Rosetta Nerón Presente, saludos Es el conjunto Bravo 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 Bien Bueno, bueno Venga, se va a bailar hermano Bravo Seguimos adelante esta noche Vamos a presentar una canción por ahí en las próximas grabaciones Con mucho cariño, hombre que tenga sabrosito Se llama, se llama el son de los enanitos Báilenlo Báilenlo Acá baja Fim Venga, si va a bailar hermano Mujeré kyzano Solo para los tribuneros, serrateros, serborrón, serostriendo ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? Seguimos, seguimos, seguimos bailando A que le sigan gozando, primo, disfrutando de esta nochecita Rico, rico, rico mi raza, el zapote presente Se lo veamos, seguimos con el son de los cenaditos A que le sigan bailando, es el conjunto Bravo ¡Azúbale! ¡Bien! ¡Azúbale! ¡Bien! 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 Para los barrateros, tribuneros, el morrón, saludos Solo para los bolitos, el zapote presentes, saludos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!